Caminito de la sierra Caminito de la sierra que bajas burriando cuestas Me han bajado de tu tierra a punta de metralletas En donde estabas sembrando la cosecha que más cuesta Los gobiernos vuelan, pueden, nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito... Se vinieron, miren nomás, que par de moro Miren nomás como vuela el pueblo Miren nomás que carrero de la tarde Miren nomás Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes En busca de un mejor rango Igual como en los partidos Allá se gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso, buscando plata Me vine a sembrar con lino El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso va...